One more step for man, because Mika! The step for mankind La vida en el espacio exterior no es nada fácil y uno de los principales problemas de los astronautas es dormir Como no hay gravedad, las camas y bolsas de dormir deben ajustarse en rincones específicos de la nave Además, aparte de que el día tiene más tiempo, el sol entra y vuelve a salir cada 90 minutos Y aparte, está la emoción que provoca estar en el espacio y los mareos que causa el movimiento de la nave a más de 32 kilómetros por hora